y la entrada y el carro en los detenidos por el por el violen la violación del toque de queda en este momento la policía trabajando y las palabras del coronel pérez encarnación quien está comandando en la policía nacional de verón puntacana en estos momentos resumen de las últimas horas cómo están los los chequeos y todo bueno los chequeos los puntos de chequeo o reten mejor dicho se mantienen estamos trabajando duro con el tema de la mascarilla en el día uso obligatorio de las mascarillas ya que en algunas zonas de aquí nos dieron quejas del no uso uso el uso de la mascarilla un uso obligatorio estamos trabajando duro con esto ahora en la noche estamos iniciando el trabajo de toque de queda ya los miembros de la policía nacional del ministerio de defensa están en formación para despegar ahora mismo varias unidades varios convoy a trabajar a todo lo largo y ancho de esta provincia que comprende bávaro verón puntacana y todos sus sectores el número de detenidos por mascarilla ya que este es un distrito grande y que ustedes lo evito moviéndose por todas partes en el día de hoy tenemos uno se suman con cinco que llegaron ahora mismo unos 63 detenidos por el uso de no mascarilla les exaltamos a la población que el uso de la mascarilla es obligatorio que vamos a estar trabajando con este tema que usen su mascarilla que mantengan el distanciamiento para nosotros poder combatir este virus por último mi comandante sobre el toque de queda cuáles son las personas que si pueden transitar ya que mucha gente dice a veces que tiene cosas que hacer y puede andan a veces fuera del horario los médicos que van desde su casa o hacia su trabajo los militares los policías aquellas personas que cuentan con un permiso porque salen de trabajar de algún lugar que amerita estar trabajando como son farmacia entre otros lugares esta persona está acreditado de un permiso está acreditado de un carnet pues esto pueden transitar llena gracias desde verón puntacana para el centro de noticias del este fue un reporte en la voz de juan bautista guerrero